La camioneta roja, deténgase a la derecha por favor. ¿Este? No, lo del auto. Oh, vale. Oiga, gente de tránsito. Sí, señora. Oiga, gente de tránsito. Dígame. Escúchame bien lo que le voy a decir. Oiga, gente de tránsito. ¿Qué? No me cobre la infracción. ¿Qué? Porque soy incluyente. Oiga, gente de tránsito. Sí, señorita. Oiga, gente de tránsito. Escúchame bien. Oiga, gente de tránsito. Sí. Que no me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre del hermano de la esposa del gobernador. ¿Qué tal? Y también soy la cuñada del amigo del novio de la criada de mi general. Y ya usted dirá, si quiere arriesgar. Pues no vale a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar. O si quiere usted, vamos a arreglar. Y si no pago la muerta esta cumbia sabrosa, la vamos a bailar. Mire, señorita. Yo solo trato de cumplir con mi deber. Así es que lo siento mucho. Mire, señorita. Voy a repetírselo para que usted entienda de una vez por todas. Soy influyente y nosotros hacemos lo que queremos. Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador. Y también soy la cuñada del amigo del novio de la criada de mi general. Y ya usted dirá, si quiere arriesgar, pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar. O si quiere usted, vamos a arreglar. Y si no pago la muerta esta cumbia sabrosa, la vamos a bailar. Señorita, aquí tiene su infracción. ¿Me la cobró? Claro, pero esta cumbia nos la bailamos. Pero es que yo soy influyente. Hermosísimas canciones...